El Senado del país votó a favor de reducir las regulaciones bancarias que se impusieron tras la crisis económica y que tenían como objetivo proteger a los estadounidenses de prácticas abusivas por parte de los bancos. Los que apoyaron el proyecto de ley dicen que esto libera a los bancos pequeños de regulaciones excesivas que los han perjudicado. Pero, ¿qué significa esto para los consumidores? Desde Washington, como siempre, Randy Serrano nos explica. María Gutiérrez dice que comprar casa fue su sueño desde que llegó a Estados Unidos, pero asegura que el proceso para convertirlo en realidad fue tedioso. Fue un proceso bastante largo y yo diría que hasta un poco invasivo, porque tienes que estar preparados para entregar toda tu vida financiera. Los bancos lo hacen para garantizar que compradores como María puedan pagar sus préstamos hipotecarios, pero una propuesta que aprobó el miércoles el Senado podría cambiar eso. Esa suaviza las restricciones impuestas bajo la ley conocida como Darfranc, creada durante la crisis económica con el fin de poner mano dura contra bancos que otorgaban préstamos a personas con pocos requisitos. Solo los bancos más grandes van a tener que reportar qué tipo de hipotecas se prestan a la comunidad latina y a otros grupos minoritarios. Algo que dice le quita protecciones a los consumidores. Los que critican la medida también dicen que esa exime a algunos bancos de cumplir con reglas impuestas para evitar préstamos abusivos. Sin embargo, los que la apoyan dicen que aliviaría a bancos pequeños y a prestamistas ahogados por regulaciones exageradas. Meros regulaciones, vamos a ver más acceso al capital financiero, tanto en los negocios pequeños, en comprando una casa, en comprando un carro, vamos a ver que va a ser más fácil para que la gente saque un préstamo de un banco. La propuesta ahora queda en manos de la Cámara Baja, controlada por los republicanos que quieren ampliar el proyecto de ley para darle aún más libertad a los bancos. La propuesta aún tendría que pasar por varios pasos antes de convertirse en ley. El presidente Donald Trump, por su parte, ha dicho que, de ser aprobada en el Congreso, la firmaría. En Washington, Ronald Serrano, Telemoni.